hola soy victor gamillete y estamos aquí en un nuevo video estamos jugando este juego donde tenemos que salvar a ugui ugui así que voy a hacerlo vamos a verlo vamos a tirar esto no olvides darle like al vídeo y también a ver esto bueno gente esto fue ya todo por el vídeo espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós ya me voy me voy por la puerta adiós